Con un desfile de comparsas, batucada y grupos artísticos, se llevó a cabo la Última Noche de Carnaval, un evento que llenó de alegría los barrios de Mérida. Esta última edición tuvo la temática Noche de Reinas, donde reinas de los carnavales de Campeche, Veracruz y Barranquilla encalanaron con su belleza y carisma. De verdad que representando no solo el carnaval de Barranquilla, sino en nuestro país entero, yo hoy con este vestuario estoy representando una de nuestras danzas patrimoniales, que es el Imperio de las Aves, que es la guacamaya verde, quien está en vía de extinción. En punto de las 7.30 de la noche del sábado 17 de noviembre, vecinos y visitantes se reunieron en el barrio de San Juan y caminaron hasta el barrio de San Sebastián, pasando por la ermita. Estamos listísima para empezar y bailar con toda la gente hermosa que nos vino a visitar en la noche del carnaval. Todos arriba, la verdad espero que todos se diviertan mucho, que disfruten las actividades que tenemos planeadas para ustedes y que no se pierdan las redes sociales para que puedan ver qué sigue, qué nos depara antes del carnaval de Mérida 2024. Estoy súper feliz, muy contento de checar, estar con todos ustedes viviendo esta noche de carnaval, rumbo al carnaval de Mérida 2024. Les invitamos aún a que estén pendientes de las actividades, no se pueden perder todo lo que tenemos preparado para ustedes y esta increíble fiesta. En el parque de San Sebastián se colocó el escenario Zona Tropical, en el que se presentó el grupo de caché. Y para cerrar la noche, con un gran baile estuvo la Sonora Dinamita. Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hacia un orificio, ese viejo... Noche de Carnaval es una muestra de lo que será el Carnaval de Mérida 2024, evento que pinta de colores las calles, esquinas y rincones de los ya conocidos barrios de Mérida. Con información de Alejandra Pérez e imágenes de Juan Velázquez, Teleyucatán te informa. ¡Gracias!